Hola buenas tardes Perú, bueno aquí estamos con la Dailin nuevamente aquí en la finca Hola buenas tardes Dailin, ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bueno durante cuántos meses, después de cuántos meses estamos encontrando? 10 meses nos estamos volviendo a encontrar, ¿10 meses? Bueno a ver vamos a probar unas chacotitas, tardes de ensayo ¿no? A ver en qué estamos, de repente ya se ha oxidado la voz Vamos a probar, vamos a probar, como ella no estaba ensayando continuo, a cualquier artista a veces se desactualiza la voz ya no es igual, a ver qué te permite más o menos, ¿te acuerdas todavía? Vamos con las canciones de Muñequitas Sí, con tu gran amigo Piero Cisneros allá en Italia, nos vamos por Italia, el padrino de Dailin Trujillo Piero Cisneros, repórtate y toda la familia Cisneros allá en Rau Pampa, Rau Pampa, Ancash, Perú Ahí están los muchachos, ya están, bueno muchos, creo que ya no te conocen porque son nuevos seguidores que hay, ¿no? Pero ahí hay mucha gente también que te conoce también Claro, yo lo antiguo ya estaba ahí Claro Creo que la Dailin ya regresó a la finca porque ya se aproxima el aniversario también Claro Bueno, ahora creo que ha llegado Ya, ahora sí, ya muñequita salí, ¿no? Ya, vamos a ver con... Cariño nuevo, vamos Vamos a dedicar estas lindas canciones para el señor Piero Cisneros con mucho cariño Un cariño nuevo quisiera tener Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Ay, 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 con cariño Dice que ya la extrañaba, dice, ver un saludo para... Vamos a bajar para el señor Carlos Acedo Castillo con mucho cariño Para toda la linda gente que se está conectando Vamos a ir Un cariño nuevo quisiera tener Amorcito nuevo quisiera tener Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Pero no lo tengo por no padecer Porque los que tuve me pagaron mal Vamos a ir Hay que bailar, hay que gozar La vida se ha hecho para gozar Salud, salud Traigan dos más de esta cervecita Para beber Hay que bailar, hay que bailar La vida se ha hecho para gozar Salud, salud Traigan dos más de esta cervecita Para beber Así es Saluda a la gente de Arequipa Con mucho cariño Uy, uy, uy Salud para tu hermosa familia Señor Piero Con mucho cariño Piero Cisneros Repórtate A ver, baila A ese zapallo A ver ¿Cómo está Taili? ¿Está conforme o está un poco mal tratado? Todo conforme Todo conforme ¿Dónde hubo fuego? Felizas quedas Uy, uy, uy Buenas tardes Buenas tardes Perú Denis Salazar Lobatón Alicia Willy Monte Ahí te quiero Cisneros Ya, ya, ya Te mi quiero Uy Mis grandes Compatriotas residentes Allá en Italia A compartir, chicos Ya llegó la topla de antes Así empezamos La topla la dinamita Así empezamos Los calehuayros Ya regresamos Ah, ya regresamos Los calehuayros Ya Reventar la transmisión Claro Uy, uy, uy Ella es sucesora De muñequita Salia Asimila Su mosa Muñequita Salia Adiós para Fidencio Pilches Fidencio Pilches Comparten, chicos Gracias, chicos Gracias, gracias Dice que linda eres Muchas gracias Bueno, este Amigos Bueno Seguidores nuevos Creo que no te conocen Pero hoy es Daylit Trujillo Más conocido Pero estamos buscando Un nombre artístico Bueno, ya esperamos A ver que nos ponga Como padrino Nuestro amigo Piero Cisneros Un nombre artístico Él va a poner Vamos a esperar A ver que nombre Artístico Vamos a poner Para ella Bueno, ella es Una más también De una nueva voz De agrupación Fabián Music Que empezamos El año pasado En plena pandemia La transmisión En mes de mayo Por eso estamos Aproximando también Lo que es aniversario Claro De repente Hacemos ya Con la Daylit Con un concierto virtual Ahí está Puede ser Puede ser Julio Lizarazo Del Perú También Ay, ay, ay No lo veo A Misael Gutiérrez ¿Dónde está Misael Gutiérrez? Ahí está Mario Lénez Cabrera Tenga apareció Comenzamos con El señor Pancho ¿Quién será? Dice Grúas Palominos Del Perú Ay, ay, ay ¿Quién más está por ahí? A ver Acá creo que vas a mirar Claro, mejor Porque ya estoy ciega No puedo ver bien Bueno, vamos a hacer Un temito más Dice Felicitaciones hermosas Muchas gracias Alipio Ay, ay, ay Los dos Un poquito Somos ciegos Ya lejos No miramos bien Sí, estamos huiscos Un poquito Ancianitos Somos ya El año pasado Ya de chiquitita Todavía Ya ha crecido Ahora ha crecido Total Todavía tiene Ahora todo Todo completo Amigos Y ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Pasado ya Vamos A ver Creo que el arpa También no quiere tocar Ya Estamos logrando El arpa Ya es como Tiene más de Tres años Creo que ese arpa Muy viejo Muy viejo Y ese arpa Que cambie el arpa Que cambie el arpa Y ahora sí Ahora sí El arpa también Se asusta Creo cuando llega Daili Claro Es que dice Ya vino el original Entonces ya Original Ya ahí estamos Este es el melgarejo Repórtate Este es el melgarejo También uno de los originales Claro Ella también Habíamos un día Vamos a hacer una transmisión Ahí con las primas Y el primo mayor El elmer El elmer ¿Qué dice? Piedros Cisneros Ahí La Regina del Guay Lo dice La Regina del Guay Ah ya Puede ser Inbox nomás hablamos Piedrito Coordenamos Ahí Ya vamos Ahí Aparta chicos Con cariño Con cariño Vamos ahí Tus ajitos Tu carita Y tu boquita Ven lo que es el día a día No puedo explicarlo Por la forma en que tú tienes Tu carácter Me enamoré locamente Y tiernamente Igual al niño No me importa No me importa El pasado Que has tenido No me importa Si has tenido Tres, cuatro, cinco amores Lo que quiero Es que seas más sincero Para formar un hogar Humildemente Para siempre Ay, ay, ay Piedros Cisneros Alicia Lobatón Dice la bella y la bestia No sean malos chicos Realmente tiene La cara del guay No nada más Mi amor Alicia Está comentando Vamos ahí Compartan señores Compartan No me importa El pasado Que has tenido No me importa Si has tenido Tres, cuatro, cinco amores Lo que quiero Es que seas más sincero Para formar un hogar Un hogar Humildemente Para siempre Vamos ahí Nunca tuve amor Nunca pude amar Como te amo a ti Nunca tuve amor Nunca pude amar Como te amo a ti Nunca he sentido El calor de nadie Hasta que llegaste tú Nunca he sentido El amor de nadie Hasta que llegaste tú Vamos ahí Nunca tuve amor Nunca pude amar Como te amo a ti Nunca tuve amor Nunca pude amar Como te amo a ti Nunca he sentido El amor de nadie Hasta que llegaste tú Nunca he sentido El calor de nadie Hasta que llegaste tú A compartir chicos Que vienen más canciones Saludos para Saludos para Quiero Cisneros del Perú Quiero Cisneros del Perú Toda la familia Cisneros Allá en Ancash Agua Pampa De mis amores Los michicanquinos Ojos azules Allá en Ancash Así como Piero Así como Piero Mis grandes amigos De Huancabelica Anchonga Presente también Mucho cariño Para toda la gente de Anchonga Tacna A su de Tacla También Ya se está conectando La gente Canta su pedida Claro Ahora sí Adelín se queda Aquí amigos Ya no soltamos Ya nos quedamos Nos quedamos Con el ritual Eso sí Para Galancito Corazón También uno de los artistas También Un buen talento De agrupación Javier Música Salud para El señor Leo Julio Con mucho cariño Cariñosita Gerónimo Luis Toledo Para la gente Arequipa De Huancabelica También con mucho cariño Puno, Puno, Puno Flor de Ogros No te veo Anselmo Oliveira También Me está compartiendo Agradecemos A todos los amigos Que están apoyando Compartir Bueno No somos los mejores Pero somos Tantamos de mejorar Cada día Acá estamos Entre cariwaios Así como Que somos Las chacotitas El año pasado Chamoco Es el picaflor Del arpa No se ve bien Chapa Chicos Saludos para Roben Dice Saludos de Guaraz Para la gente de Guaraz Ahí está Yo te voy a compartir Pero no comparte Yo también Ahí está La chinita La chinita de folclor Dice Ay, la chinita de folclor Ay, gracias Chicos No pensé que era china A ver Me vamos a saludar Para la gente Del Braen Dice Compartan señores Saludos para Polma Pampa Para la gente De Trujillo También Que nos está viendo A ver Para Luchito Del Perú Dice Saludos de Caracongo Dice A mi amor Marta De parte De Juan León Con mucho cariño Para la gente De Equipa A ver Quienes apuntan Como padrino También Para Daili Trujillo Ella es Nueva Nuevecita Bueno Como ustedes saben El año pasado Para los que conocen Empezó de la nada Empezamos a ir No sabía ni que nota Cantar Pero Bueno A ver Saludos para Todas las familias Cisneros en Italia Con mucho cariño Y agradecer al señor Piero Cisneros Por su Por su lindo Con el gran aprecio Precio Que nos tiene Dice Daili La dulcera Del folclor Dice Ahí está Me están poniendo Me están poniendo Nombres artisticos Claro No Estamos buscando Urgente nombre artístico A ver Nosotros Como no sabemos Un poco Somos nuevos Y por eso No podemos ni elegir Aunque sea un nombre Por eso Gracias a nuestro Gran amigo Como padrino Piero Cisneros Estamos dejando En manos De Piero Cisneros Todo va en manos El señor Piero Cisneros Que nos está apoyando Ya Ahora si Otro temita A ver Por qué no hacemos Te acuerdas Cantamos ese temita De sabor cervecita Claro Ese es del compositor Crispin Alegría Esa canción Muy bonita Es muy bonito Y respetando Siempre y cuando Al cantautor Claro Nosotros Tenemos primicias Pero ya Más adelante Más adelante Sabor a cervecita Ahí está Galancito corazón También Uno de los artistas De agrupación Está mi chibolito Es tu edad No más También te puedo presentar Ya todavía No se conocen Pero muy pronto Le voy a presentar Para trabajar juntos Puede ser Puede ser Saludos para la gente De Ayacucho Que está presente Ayacucho Arequipa Huánuco Ancash Bueno nosotros Para la gente De Ica También Ica Pisco Nazca Lima Bueno nosotros Bueno dos días No hemos salido Para nada Porque hemos estado Apoyando también Paro Nacional De los trampones Ahí está Ya vamos A ver si Cada fin de semana Me voy con mi amorcito ¿Con cuál de ellos? Con todos Ahora ¿Dónde estará? Mi lindo cholito A compartir chicos A compartir Vamos gozando música Vamos bailando así Vamos gozando así Vamos baili Cada fin de semana Me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito Ya tomar una serpienza Uy 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 Me dice que me quieren Yo le digo te amo Emocionados Emocionados nos miramos Muy felices nos estamos Un besito Un besito Otro besito Sabo una cervecita Un besito Un besito Otro besito Sabo una cervecita Un besito Otro besito Sabo una cervecita Sabo una cervecita Un besito Un besito Un besito Otro besito Sabo una cervecita Con cariño A ver saludos A ver saludos para mi amiga Karen Pérez También con mucho cariño Ese es mi amor Está esperando mi regreso Es mi amiga Es mi amiga Es mi amiga Saludos para Rubén Quispe A ver para Venga Venga Dice Para José Dice saludos Ahí dice Valeo Julio Vamos tomando así Vamos bailando así Vamos tomando así La rica cerveza Vamos allá Y hasta allá O papá Cada fin de semana Me voy a una fiesta A bailar con mi amorcito Ya tomaré una cerveza Me dice que me quiere Yo le digo te amo Emocionados nos miramos Más felices nos besamos Un besito Otro besito Sabor a cervezita 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 Dice Estamos loco y loquitos Loquitos en el amor A vos nos queremos tanto Hasta la muerte en mi amor Estamos locos, loquitos en el amor A vos nos queremos tanto Hasta la muerte en mi amor Ahí está, toma una rica cervecita, chicos Tantos recuerdos allá en Guayabamba Allá pues por tu cointana, ¿no? A la mejor de tus amores, Guayá Por las chinas chancas Para Karen López Leo Julio Dice, gracias por los saludos, Daili Bonita, vamos, ¿cuánto tiempo está esperando? Dice, a ver, está esperando Por fin regresaste, estoy feliz de verte Dice, ahí está esta canción con mucho cariño para ti Baila Daili, baila Daili Para toda la familia Cisneros allá en Italia Mucho cariño Ya reporten si ya se quieren virtual con Dailia Chico, reporten si ya se quieren virtual con Dailia Uyuyuy Chicos reporten si ya se quieren virtual con Dailia Misael Gutiérrez del Perú, ¿hasta qué hora vas a dormir? Ahí está, reportarse, reportarse ya Flor de Ocros desde Italia Una de las madridas también, ¿eh? Pancho Casimiro del Perú, reportate La ópera Misael Gutiérrez, ahí de los años, dice Él también es uno de los padridos de Fabián Música Ahí está Desde lo que hemos iniciado, sigue apoyando Mario Lénez Cabrera del Perú Para el señor Pancho Casimiro también Para Cristian Quinto Para Elmer González, con mucho cariño Buenas tardes, señores, con lo que están Tus ojitos, de nuevo, quiere que cantemos, dice Ahorita lo hacemos, ya, vamos a dar preferencia A nuestro gran padrino, Piero Cisneros Ya tus ojitos, ¿no? Vamos, vamos con esta canción, con mucho cariño Ahí está Después de tiempo, chicos, después de tiempo Vamos retornando a la finca nuevamente Saludos para la gente de Cusco, con mucho cariño ¡Vamos a venir! Tus ojitos, tu carita y tu boquita Me enloquecen día a día y no puedo ocultarlo Por la forma en que tú tienes tu carácter Me enamoré locamente y tiernamente Me enamoré locamente y tiernamente, guaraní y no No me importa el pasado que has tenido No me importa si has tenido tres, cuatro, cinco amores Piero Cisneros Lo que quiero es que seas maticero Para formar un hogar, un enemigo y para siempre ¡Uy, uy, uy, uy! Y está con mucho cariño Para el señor Piero Cisneros Gracias por todo el cariño Saludos para la familia Morales Caballero También con mucho cariño Para la gente de Juan Gallo Con mucha música y tiernamente ¡Anselmo, Víctor, ya te viva, maíz! Tus ojitos, tu carita y tu boquita Me enloquecen día a día y no puedo ocultarlo Por la forma en que tú tienes tu carácter Me enamoré locamente y tiernamente Hasta allí Nunca tuve amor, nunca pude amar como te amo a ti Nunca tuve amor, nunca pude amar como te amo a ti Nunca he sentido el calor de nadie hasta que llegaste tú Nunca he sentido el amor de nadie hasta que llegaste tú ¡Uy! Nunca tuve amor, nunca pude amar como te amo a ti Nunca tuve amor, nunca pude amar como te amo a ti Nunca he sentido el amor de nadie hasta que llegaste tú Nunca he sentido el calor de nadie hasta que llegaste tú Allá está con mucho cariño A compartir chicos, a compartir Salud para la gente de Ecuador, ¿eh? Si te lo dices, para la linda gente de Ecuador Para el señor Edwin A ver, para la gente de Guaraz también Esta es la tierra de los talentos, ¿no? Salud para la gente de Andahuayla, con mucho cariño Puede leer bien, me gusta Un saludo para la familia de González Valentín, dice A ver, con mucho cariño Para Jacqueline Palazzo también desde Pampa Libre Ya te vi, ya te vi Este Pampa Libre está ahí, con la cervecita Piedro Cisneros Para la familia Ay, ay, ay Que dice para la familia Su casa y le dice Con mucho cariño Eli Torres Bueno, agradecer a nuestro padrino Piero Cisneros Bueno, él desde la fecha que iniciamos con Daili Ahí nos ha tenido incentivando, como se dice O sea, hay que cantar este tema Este tema, gracias por ese aprecio a nuestro gran amigo Padrino también Piero Cisneros De repente Daili está regresando aquí, gracias a Piero Cisneros ¿No? Piero Cisneros es uno de los hinchas número uno de Daili Trujillo Claro Agradecerte por todo el apoyo, este tiempo Este, que me has estado escribiendo Me has estado diciendo Daili regresa, regresa, regresa Y ya, pues ya llegó el tiempo Ya llegó el día Ya llegó el día Ya llegó el día Ya llegó para que visites de vuelta al Gareguero Ya llegó para que visites de vuelta al Gareguero Ya llegó para visitar al Gareguero y Xamuco No cambiaba nada, yo sigue igual No cambiaba nada, sigue igual Yo que he engordado un poco Había mucha comida también en la cuarentena Mucha comida también en la cuarentena No, estamos gordos No, lo que pasa es que ahora ya tienes su edad El año pasado está chiquitito, flaquitito No, tampoco ha pasado mucho Sigo niña todavía Ahora sí, pues ya ha agotado cuerpo Todavía, pues no, ya señorita ya, pues amigos Claro Mucha comida también, pues Dice, linda y linda su marco musical corazón del arpa, dice Ahí está Para la familia Cuba Vilca también con mucho cariño La gracia Nos está viendo Va saludando una apretadita el arpita, ya A ver, vamos a cambiar de nota A ver, dice, con esa voz, con el Flor y Cumbia Dice, dice, y lo haces linda Ojalá ve ese video mi amigo Azar hace de pintura roja Y está para la gente de pintura roja Para la ocupación también, ¿no? A ver, saludos desde Cusco con mucho cariño Para la gente de San Marcos Ancash, con mucho cariño también Dice, Yamuco Ayer ha estado protestando por su hoyoquito Que dice Que estaba malogrado Jajaja La oculia es chistoso, ¿no? Dos días, estuve apoyando el paro nacional de los transgullicos amigos Saludos para, Yayu Dávila también, dice Dailía, que fue ensayo hacer una bendición, dice Para Rosy Navarro de la Cruz También con mucho cariño A ver, dice Saludos desde Guaral Para la gente de Guaral, con mucho cariño Mario Lennes del Perú, también uno de los Padrinos de agrupación Ahí está, para Manuel Broncano también Con mucho cariño, desde Caruaz, dice Creo que Daili ha adivinado Adivinándonos cómo ha regresado Daili, amigos, porque se aproxima El aniversario de la agrupación Ahí está, nos vamos para un virtual A ver, saludo para la familia de la Cruz En San Agustín de Cajas, Huancayo Dice, a ver, con mucho cariño Para la gente de Huancayo, también Para la familia de Espinosa Para Andahuayla Río, dice, pasaje Huascatay, dice Dice, queremos la canción Cantos lindos, dice, saludos desde Lima Dice, bendiciones y éxitos, dice Para todos los que están pidiendo también de Muñequita Sally La Ladrona, hacemos ya Ahí está, vamos a cantar La Ladrona A ver, para todos esos ladronos Para todos los seguidores de Muñequita Sally Para Mario Lennes, también Dice, cantas lindo, dice Daili Y esto es el futuro, dice Muchas gracias Para Bordaduría Flores, repórtate Grúas Palomino del Perú Dice, Daili Estamos muy felices de tu retorno, dice Sí, feliz Muchas gracias Siempre ha estado feliz a mi lado Ve ¿Qué dice? A ver, por aquí Te ves bien, amiga Te saludo desde Bolivia Ahí está para Mauricia Mamani Calle También, con mucho cariño Ahí está, nuestra amiga Emperra Rafael También desde España ¡Emperra Faelo! Vamos a hacer el tema Qué lindos ojos Qué lindos ojos Para ti, con mucho cariño Ay, ay, ay Saludos Repórtese, compartan señores Saludos a todos mis hermanos en Italia Iván, Esther, Miriam Gisela, familia Cisneros Dice De parte del señor Pia Cisneros Con mucho cariño Saludos desde España Daili Mañana es mi cumpleaños ¡A su madre! Va a tirar la casita por la ventana Ahora sí Saludos para la gente de Ecuador Dice, amigos hermosos, saludos Cuídate, esperamos verte siempre desde Lima Ahora sí, vamos a hacer ese tema La ladrona, ¿ya? Ahí está, vamos por ese tema Saludos mucho de la cámara Saludos para la familia Saludos para la gente de Cusco también Para la gente de Purimac A pedido de nuestro gran amigo Piero Cisneros Vamos a hacer este tema Con mucho cariño La ladrona Ahí está, con mucho cariño Para la gente de Barranca Con mucho cariño también Para Freddy Camana Dice, ayacucho Ahí está Una ladrona Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Me quitaste mi corazón Tú te llevaste su amor Me quitaste a mi marido Tú te llevaste su amor Yo era muy feliz con él Hasta que apareciste tú Me quitaste mi corazón Tú te llevaste su amor Me quitaste a mi marido Tú te llevaste su amor ¡Uy, uy, uy! A ver, para la señora Emper Rafael Lo dice, Daili, saludo Mañana es mi cumpleaños Dice ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños adelantado, señora Emper Rafael Que la pases muy bonito ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Una ladrona eres tú Una ladrona mala mujer Me quitaste mi corazón Tú te llevaste su amor Me quitaste a mi marido Tú te llevaste su amor ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esa ladrona tiene la culpa Para vivir padeciendo Esa maldita la pagará Por todo lo que estoy sufriendo Esa ladrona tiene la culpa Para vivir padeciendo Esa maldita la pagará Por todo lo que estoy sufriendo Ahí está Ahí está Para la señorita Katy Bond Dice Mucho cariño Para Manuel Álvarez Buena deli Dice Para la gente de Cusco Dice Para la suficiería El trompo de Pacamarca Desde Ica Dice Vamos a ver La bailadita Daili Mucho se ha recordado Creo que por eso no pueden bailar Amigos Estoy muy gorda He comido mucho en la cuarentena Mucho pan No pan de tono Mucho pan He comido en la cuarentena Se fue a su pueblo A Chaccho Conmigo bastante Pampo Guayro Ahí está Uy 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 Salud para Ángela Allá Para Tali Tapia también Ahí está Tali Tapia Mi amor A su mar Todos son tus amores Claro Y no va a ser Si o no Filmación de celeste Flor de ocro Flor de ocro Apareció con fuerza Desde Italia también Salud para Nicolás Que nos ve Uy 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 La ciudad de México Misael Gutiérrez Repórtate Tranquilo pues También me está cantando Dice Leo Julio Allá Para la gente del Pisco También Para Celeste Con mucho cariño Salud desde Opel Ancash Dice Bellísima Esos zapaté Dice A ver Un zapaté Dice De Lili Uy 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 No Con todos los días De Que vamos a transmitir Ese cuerpo Lo bajamos Claro Ahí está Como antes Como antes Flaquita Estamos gordos Para Flor de Oro También A ver Saliendo de Lima Vamos a recordarlo Vamos Vamos Con esta canción Uno de los temas Uno de los temas De 90 60 No sé Ahí está Saliendo de Lima Saliendo de Lima Recordé Recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz Me buscí a llorar Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que me ha pasado? Ella llorando me dijo Que te habías casado Eso de mi retrato Cuidado que lo pierdas Por la locura Recuerdo Hasta cuando me olvides Y si no lo quieres Dígale a tu esposa Esta es la bonita El que tanto lo amaba Saliendo de Lima Recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz Me buscí a llorar Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que me ha pasado? Ella llorando me dijo Que te habías casado Sexto, chica, mamá Mami Ah, yo me confundí Bonita, María Bonita, más, chicos Estoy muy emocionada Por haber regresado de nuevo Es de emoción, chicos Saliendo de Lima Recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz Me puse a llorar Pregunté a la vecina ¿Qué es lo que había pasado? Y ella por eso Me dijo Que te habías casado Que lo haré, que lo haré A este mal hombre Matarlo no puedo Y menos olvidarlo Ay, qué haremos estos nombres, chicos Chicas Ahí está Saludos para Daniel Prima También con mucho cariño Saludos para Benita también ¿No? Con mucho cariño Ahí Gracias a todos los amigos Que están compartiendo Ya no cambia Ya no cambia Ya no cambia Dice el señor Victor Yo no cambio ¿Dónde más ya Mi cara es así Amigo Es moldeado Lo que pasa es que A YAMUCO Lo han hecho en la oscuridad Chicos Pero es que ha salido así Medio carguairo O sea Mis padres me han hecho Tapadito con fresada Ahí está A otros le han hecho Al aire libre Puede ser que ha salido así A ver Dice Para Katy Wong Dice Mi amiga Está en Italia Es de Chiclayo Ay, ay, ay Es de Chiclayo Katy Wong Para la gente de Chiclayo Con mucho cariño Ahora sí Vamos a hacer también Un tema más De Muñequitas Aliterco Corazón Para ti Piero Cisneros Y para toda Familia Cisneros En diferentes partes Del punto Del mundo Claro En Barranca En Lima En Chancay En Rahuapampa En Italia En Francia En España En Chile En todos Todos los puntos De todo el mundo Ahora sí Está emocionadísima Claro Como cualquier persona Después de nueve meses Creo Si no O un año Ya va a ser Claro Un año Ya son diez meses Ya son diez meses ¿No? Claro Lo que pasa Se fue a su pueblo También comer bastante Papa Sí, me fui Porque la pandemia Estaba totalmente Horrible Chicos Saludos Para la gente De Lima Para Angela También Ay, ay, ay Para Genoveo Maylé También Desde Guadalupe Dice Canta Vizcachita Dice Saludos Desde Cusco Ya vamos A hacer Estergo Corazón De ahí hacemos Vizcachita Ahí está Ahí está Ahí está Estergo Corazón Chicos Me está matando Muchos comentarios Muchos comentarios Muchos comentarios Flor Leofros Saludos Para Francia Dice Creo que quiero A ver Saludos En Francia Dice Mi prima Mi prima Grecia Dice Grecia Grecia Cachiña ¿No? Ahí está Con mucho cariño Dice Daili ¿Por qué me bloqueaste? Dice No Yo nunca bloqueo a nadie ¿Por qué me bloqueaste? Dice Agradecer a todos los amigos De repente No estamos saludando Porque muchos saludos Sí Muchos saludos Lo que pasa Como hoy día También Hemos seguido En paro nacional Desde transportes A veces La batería También No hay No hemos cargado Bien los celulares Todo Bueno Otro día Sí Saludamos Especialmente Venimos Con cada uno Los celulares Y Vamos a complacer A todos los saludos De repente Hoy día Está pasando Porque muchos saludos Ahí Claro Para Roberto Pampa A los que mirábamos Nada más Estamos saliendo Efraín Alvarado Adán Tuktu También Para Edgar Mi novia Te llamó Cuidámelo No me la mire Cuidado Cuidado Quiero bailar un guanito Un guanito Ahí De Tarna Perú Seguimos Seguimos Ahí está A ver Saludos Saludos para Dice Saludos Saludos Desde Luris De Ancash Dice Mis grandes amigos De Ancash De Wari Que más Guaituna San Marcos Axo Mirga Chaccho Chaprapuc Yanama Para mi mamá Sonia Debe estar durmiendo En su camita Elis Ambrana También Para Félix Campos Yang Que dice Yang Elvis Para Luz Rojas Para Dextre Flores También con cariño Para todos los amigos Para Mishael Gutiérrez Del Perú Pancho Casimiro Mis grandes amigos Flor de Ocros Piero Cisneros Ay Mis grandes amigos Allá En Italia Con cariño Ahora si hacemos A ver que temita Que lindos ojos No Claro Vamos a cantar Ese temita Que lindos ojos Para complacer A la señora Emperra Felo Que mañana Está de cumpleaños También También Ahí está Saludos Para mi hermana Vilma Cisneros En Waituna Wari Ahí está El polo De mi papá También Para Vilma Cisneros Allá En Waituna Ay Con cariño Con cariño De parte De Piero Cisneros Ahí está Vamos ahí O allá Que lindos ojos Tú que me estás viendo Ahí está Vamos ahí Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Que lindos son tus ojos Que dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos ojitos negros Hermoso Hermoso como sus cuentagres Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas A ver A ver Saludos Saludos lindos Saludos lindos Dice Saludos para Manuel Santos Con mucho cariño Blanca como la que me amabas Blanca como la nieve Hermoso que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Sin saber que me amabas Sin saber que me amabas Como quisiera tenerte Tenerte aquí en mi pecho Así poder abrazarte Y entregaste todo mi amor Ahí está Malo eres, cumpa, dice Tus ojos son únicos, dice Tus ojos son únicos, Dalí Te queremos en el callao, dice Ahí está para la linda gente del callao Saludos para los hijos del señor Piero Cisneros Con mucho cariño Saludos para Sonia Quirós Qué bonito cantas, dice Para Sayuri Espinal, dice Cantas muy lindo, dice Ahí está, muchas gracias Saludos para mi amigo Yamoco Desde Tacna, Perú Para la gente de Tacna Ahí está Chicos, mis ojos tienen ojeras Mis ojos tienen ojeras, chicos Para todos los grandes amigos Que están compartiendo Bueno, saluditos Bueno, no estamos saludando a todos Porque rapidito se pasa Sí, se pasa en los comentarios Y como ustedes saben Dalí con Yamoco es un poco ciego también Para Lisbeth Vargas también Ayayay con cariño Para Max Luna Para Dacio Para Amador García Para Flor de Ocros también Para la gente de Cañete también Para el peruano bailarín Dice, ¿no? Yo quiero mis saludos Ahí está El peruano bailarín Con mucho cariño Tiene derecho a pedir saludito Por acá, compartido Ahí sale como distribuidor Ahí está Si no que lo que pasa Estamos un poco ciegos Para Delia Choque también Para Sergio Casme Para Mario Lenes Cabrera Del peru también Para Dani Tu amorcito Dicen, ¿no? Te ha dicho mi amor a ti Ah ya Como con mi amor Dicen Ah ya Para Juan de mi amor Dicen Para mi amor Está en Juan de ese cariño Con cariño Para todos los amigos Ahí está Ahora sí vamos a hacer este tema, Amor a primera vista. Ahí está, con ese tema empecé, vamos a ver. Con ese tema empecé, dije. Claro, empecé a cantar ahí con el señor Chamoco en su finca. En su finca. Te muevan los hombros, Dailin dice. Ay, a mi bailecita, ¿no? Ahorita va a ser mi bailecita, chicos. Lo que pasa, está con miedo nomás. Su primer día hoy día también, pues. Mi primer día después de muchos años. Después de siglos. Después de siglos. Ay, ay, para Santos Francisco también con cariño. Ahí está para la familia Asunción en San León, dice. Con mucho cariño. Ya vamos ahí con ese tema, Amor a primera vista. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver cómo sale. Cómo nos sale. Para Froy Guaranguita, también uno de los grandes desde Guayapampa, Perú. Froy Guaranguita está sonando en nivel mundial, ¿eh? Para Dailin, tu bailecito, claro, baile. Ah, estamos acá, vamos a bailecito. Lo que pasa, Piero, un poquito está. Duro, ¿no? Falta, ya todos los días acá vamos a prepararlo. Claro, ya. Unos bailacitos. Poco, 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 poco. Como siempre. Como siempre. Vamos ahí, ahora sí. Para el soltero de Tarma, dice. Vamos con Amor a primera vista, chicos. Saludos para la gente de Chambia, saludos, dice. Linda, risa, dice. Ahí está. Ahora sí, ahí, dilo. Ayer lo conocí, sus ojos yo miré, sus labios yo vestí y luego me enamoré. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón. Cómo llegó el amor, no entiendo la razón, no entiendo la razón, porque me enamoré. Saludos para la gente de Buenos Aires, Argentina. También está presente, ahí está. Para la gente de Huancabelica. Saludos desde Argentina. Dice, profe, dice. Tiempo, ¿qué dice? Tiempo para el linci de mucho tiempo, dice. Qué buena música, dice. Ahí está. Para Rubén también, para Flor de Ocros. Para Omar también, con mucho cariño. Para el señor Pío de Cisneros. Vamos ahí. Dicen que el amor a primera vista, a veces es bueno, a veces es malo. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor. Es la primera vez que esto me pasa a mí, no entiendo la razón, como llegó el amor. No entiendo la razón, porque me enamoré. ¿Cómo he podido enamorarme de ti, de ti, de ti, habiendo tantos chiquillos, saliendo su vuelo, no entiendo? ¿Cómo he podido enamorarme de ti, de ti, de ti, habiendo tantos chiquillos, saliendo su vuelo, no entiendo? Saludos para la Ureano, dice. Está buena la música, dice. Y está. Dice, el arpista está muy serio, dice. Más risa, pues, dice. Saludos para Argentina, y está. Es que está extrañando a su otra cantante, chicos. Como no ha venido, está triste. Está extrañando a la estercha, y está. Repórtate a la estercha, pues. Saludos para la gente de Bolivia, con mucho cariño. Para la gente de Colombia, también. Empezamos, empezamos con la chacota. Que se vaya, que se vaya, que se vaya con cualquiera, no me corta ya su vida, yo la he gozado primero. Que se vaya, que se vaya, que se vaya con cualquiera, no me corta ya su vida, yo la he gozado primero. Ahora sí bailar, Ailí. Para Javier Villanueva, también, con mucho cariño. Uy, uy, uy. Juan y Bazán. A él. Ese movilita. Ya está soltando, se vuelve a Ailí. Lo que pasa, algo tiene en esto. Uy, uy, uy. Es que las dos, pero no dejo bailar bien, hay mucha moda. Por eso, por lo que hay. Amor, anda, tú te cansaste, por no casarte conmigo. Ahora me sales diciendo, que mi marido es chapapollo. Amor, anda, tú te cansaste, por no casarte conmigo. Ahora me sales diciendo, que mi marido es chapapollo. Ah, chapapollo era. Ay, ya, no sabía que era chapapollo. Chacarero es. Chacarero, ¿eh? Piedros y negros del Perú. Para Baker Salazar, con mucho cariño. Victoria Jaune, Alicia Lobatón, no te veo. Ya ha parqueado, Alicia Lobatón. Alicia Lobatón, sí. Te vas a tu casa a dormir, ya. Te vas a tu casa durmiendo. Eso sí. Dice, para... A mí no me gusta la carne del huachaco. Pero sí me gusta la mujer de mi amigo. A mí no me gusta la carne del huachaco. Pero sí me gusta la mujer del vecino. Allá, ¿te gustan las mujeres de Leo Julio? Allá, sí, sí. Ahí está, Leo Julio está chapoteando. Sí, sí, sí. Vamos a molestar. Porque me ha quitado mi mujer, dice. Ay, ahí, ahí. Ahí está Victoria, no, se ha aparecido ahí. Dice, Victoria Jaune, gracias a Dios, estoy soltera, dice. Allá. Ahí está. Más chacositas, más chacositas, ¿no? Más chacositas, a ver. Ya, pero baila, baila, baila. Dice, saluda a la señorita de parte de Edgar, dice. Dice, detrás del chamu con una ramita está que se vacila al compás de la música, dice. Buena, chapopoya, dice. Gaby Lampollero me dice porque a mí me gustan las pollas. Cuando la me atrapó la desplomó y el caladita me la comó. Gaby Lampollero me dice porque a mí me gustan las pollas. Cuando la me atrapó la desplomó y el caladita me la comó. No, sí o no, baili. Baili ya sabe, ya, por eso se vacila también. Para cariñosita Jerónimo ahí, con mucho cariño. Cariñosita Jerónimo también ya sabe, ya. Para la gente de... Ya lo desplomaron. Lirkay, dice. Buena la música la finca, chamu con él, dice. Compartan, señores, compartan. Vamos allí. Dos mujeres, un camino, y una gorda y una flaca. La gordita para el invierno, una flaquita para el verano. Dos mujeres, un camino, una gorda y una flaca. La gordita para el invierno, una flaquita para el verano. Como ya estábamos entrando en invierno, ya Daili está llegando ya a mí. Te has dicho gorda, ya ves, te has dicho gorda. Me he guardado, chicos, me he guardado. ¡Baili! Como ahorita ya no hace calor, pues ya el sol ya está desapareciendo. Por eso ha llegado, señorita. Ha llegado, señorita. Saludos desde Huacabay, Daili. Yo que he pensado que ha salido. Ah, ya, claro, claro. Somos imparables, ¿ah? Para todos los que pasaron a casarse, a ver si lo decepcionaron. Vizcachita también dice, Vizcachita. Para la familia Lumba, dice San Martín. Con mucho cariño. La otra de Benciamese, dice. Saludos para Giovanna. Vamos allí. Yo que pensaba casarme contigo. Yo que pensaba entregarte en mi corazón. Yo que pensaba casarme contigo. Yo que pensaba entregarte en mi corazón. Pensando que eras hombre bueno. Pero habías sido perverso. Pensando que eras hombre bueno. Pero habías sido malvado. Ahora estarás contento y grato. Después de haber lastimado mi corazón. Ahora estarás contento, maldito. Después de haber lastimado mi corazón. Pero te presentes vida mía. Todo mal que si haces se paga. Pero te presentes vida mía. Todo mal que si haces se paga. Con cariño. Saludos desde antes, dice. Yo no soy malvado. Entrégame, dice. Yo pensaba casarme contigo. Echabuco Fabián, dice. Ahí está. Vamos allí. Ahora estarás contento y grato. Después de haber lastimado mi corazón. Ahora estarás contento, maldito. Después de haber lastimado mi corazón. Pero te presentes vida mía. Todo mal que si haces se paga. Pero te presentes vida mía. Todo mal que si haces se paga. Vamos allí. Goza, cholito. Goza nomás. Hoy aprovecha tu juventud. Mañana vas a llorar. Todas tus trampas se harán cumplir. Goza, cholito. Goza nomás. Hoy aprovecha tu juventud. Mañana vas a llorar. Todas tus trampas se harán cumplir. Mañana vas a pagar todo yamuco. Vas a ver. Dice yamuco. Saludos para ella. De parte de mía. Dice. Aunque tú te molestes. Dice. Saludos chicos. Para todos los que nos están viendo. Los comentarios pasan muy rápido chicos. No hay señal. Ya volvió la caperucita. Falta el abrigo rojo. Falta el abrigo rojo. Piedro Cisneros. Piedro Cisneros. María Gallardo. También desde Argentina. Mi amor. Un besito. Bueno, yo quiero Cisneros. Leo Julio. Ya no mire. Ya por favor. Ya dejo grabado con Chambuco. Un disco. Dice. Tienes linda voz. Maravilloso. Dice. Ahí está. El señor Leo Julio. Siempre apoyándome. Julio Vázquez. Para la gente de Ayacucho. Dice. Saludos desde Yungay. Para Eusepio Cuerca. Con mucho cariño. Y allá. Y yo busco mañana. Pagarás todo. Dice. Para. Hugo Vargas Candiotti. Allá en Anchonga. Para la gente de Cusco. Ahí está. Muy pronto. Regresamos a Liricay Anchonga. Puede ser con la idea. Ahí está. Eso alpero. Vamos. Dice. Vamos ahí. Dame que te doy. Dame que te doy. Chambuco Robotín. Dice. Robotín. Allá. Si es que me quieren matar con Robotín. O me quieren llamar a Andrea Llosa. Ahí está. Salud para Ever Domínguez. Salud. Dice. Acá tenía mucho salud. Dice. Ahí está. A la medianoche. Chimpicurco. Dice. ¿Qué pasa? Chambuco. Hoy día no te dan zapallo. Por eso estás asustado. Dice. No, recién nuevamente después de tiempo nos hemos encontrado con Taylipa. Claro. Poco, poco de vuelta vamos a chacotearme. Claro. Va a haber más chacotas todavía. Claro. Vamos a hacer bizcachita, ya. Vamos a hacer bizcachita, ya. A ver. Me acompañas y yo voy a hacer mi voz, ya. Ya. Vamos para ti. Para todos los amigos de Huancabelica, Arequipa, Tacna, Huayras, Anca, Yuanuco. Bizcachita, ya. Bizcachita, ya. Bizcachita. Bizcachita. Bizcachita de la Santuya. Uy, uy, uy. Sílvame, sílvame bizcachita. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Aguacerito, aguacerito. Aguacerito de la cintura. No me mojes cuerpo entero. No tengo ropa para cambiarme. No tengo a nadie que me abrigue. Daili, no abriga nada, amigos. A ver, para todos los bizcacheros. Allá. Para todos los bizcacheros, amigos. Para bizcacheros, para bizcacheros. Ja, 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 ja. Ya pasamos los dos kilóquitos, eh. Ahí está bien, la gente está compartiendo, ahora compartiendo. ¿Cómo no va a compartir si regresamos a la dupla? Bizcachita, ya bizcachita. Bizcachita de la Santuya. Sílvame, sílvame, bizcachita. A las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana. Para ti, fielos cisneros. Aguacerito, aguacerito. Aguacerito de las alturas. No me mojes cuerpo entero. No tengo ropa para cambiarme. No tengo a nadie que me abrigue. ¡Vamos ahí! Fuiste tú, mi amor, una flor que cultivé. Y por eso en mis pechos siempre te llevaré. Fuiste tú, mi amor, una flor que cultivé. Y por eso en mis pechos siempre te llevaré. Ahí está. Flor de ocros del Perú. Bordaduría, flores allá en Gamarra. Saludos para la gente de Guadalá también. Que les ven de los talentos, ¿no? Ajá, el vino va a ser. Es la tierra de los talentos. Y para todas las cantantes que salen. Ahí está. Saludito. Ahí está. Para Esther Medgar, ¿eh? ¿Dónde se va a ser? No lo veo. Le vas a presentar a tus cantantes. Vamos a hacer un poco, ¿ah? Para trabajar juntas. Vamos a hacer un poco. Vamos a hacer un poco. Ahí está. Para hacer un poco a todas las cantantes. Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé. Por eso en mi pecho siempre te llevaré. Fuiste tú, mi amor, la flor que cultivé. Por eso en mi pecho siempre te llevaré. Ahí está. Para la gente de Ica. Dice, saludos para la familia Alpelima. Dice, con mucho cariño. Saludos para Pauli Franca en Cusco. Ahí está. Que buen zapallo te manejas. Lástima que está mal tratada. Ese zapallo quieto tenés. Ni con loco ya no sirve. Que buen zapallo te manejas. Lástima que está mal tratada. Ese zapallo que tú tienes. Ni con loco ya no sirve. A ver, una voltecita. A ver, a ver. Hay algo. Hay algo. No, esto es gorda, esto es gorda, chico. Vamos a ver mi cuerpo, esto es gorda. ¡Wiii! Dice, está bonita tu canción. Felicitaciones. Saludos aquí de Mancha y siga adelante, dice. Para Mary Barrales también con cariño. Muy pronto también la vinga. Ahí está, esperamos la cura. Ahora la Daili va a ser la secretaria por aquí. Ahí está. Claro, juez. Quisiera ser picanón chiquitito bien volando para subirme en tu lecho jugar en el cañejo. Quisiera ser picanón chiquitito bien volando para subirme en tu lecho jugar en el cañejo. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Se ha parecido en tu lecho. Uy, uy. Ya, ya, ya. Quinta, ¿dónde estás? Ahí está. Uy, uy. Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Como no me admiro yo, yo creo que hacen peor que yo Todo el mundo se admiró del mal paso que yo di Como no me admiro yo, yo creo que hacen peor que yo ¡Arriba Perú! Al fin todo terminará, al fin todo terminará Las malas huellas de tu querer en mis bolitas se acabará Al fin todo terminará, al fin todo se acabará Las malas huellas de tu querer en mis bolitas se acabará Isabel Santiago, gracias por ese rojito Volve a mi Dailín, dice ¿Dónde están mis amores? No lo veo ¿Se han escondido? Ya se fueron, ya dijo, ya regresó Dailín, ya nos vamos Por confiada te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Por confiada te entregué la llave de mi corazón Quiero que me la devuelvas porque mañana me voy Para John Leiva también de parte de Fierce Cisneros De las esperanzas de que se vea hasta el fin Tú mismo tienes la culpa de haberme hecho la traición Ay, 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 ay Ponte las esperanzas para no tenerse hacia el fin Tú mismo tienes la culpa de haberme hecho la traición Vamos, la juguita Ay, por Dios, por amor de Dios ¿Sí? Trata con otro, trata con otro Y ese muchachito que me mata Ay, ay, ay Ay, por Dios, por amor de Dios No sé qué hacer con este hombre Trata con uno, trata con otra Y ese muchachito que me mata A compartir, chicos, a compartir Nosotros nos vamos a de largo Ya Dailín acá y a mí Desde la huelga que empezó Desde esa huelga que está de ahí Ahí está Claro La bonita dupla Dice, saludos de Huaraz Para la gente de Huaraz Está ahí con mucho cariño Uy, uy, uy Nos vamos o seguimos Nos vamos o seguimos Esto es Con la gente de Huánuco Para ti hubo varias candiote Allá en Anchonga Lílcay Y toda la región Dice, no se apegas mucho Al borracho del alma Te vamos a tener una pereza Dice Tanta pereza tienes Ya poco Saludos desde Tacna Y está para la gente de Tacna Con mucho cariño Qué linda dupla Dice, saludos para Lirio Bueno, como todavía siguen compartiendo Vamos a complacer En Nota Fa Menor ¿Qué canción? Piedros Cisneros, saludos Ahí está A ver, dice Este tema hasta aquí Ahí está Llamo con la artista De moda Dice 2021 Ahí está Muchas gracias Vale, es un Perú Me ha dicho Ahí está Saludos para ti Señor Piedros Cisneros Con mucho cariño Sigan compartiendo Señores Porque más temas Hacemos Ya que Daili está por aquí Como ya vivimos acá Hay que aprovechar Hay que aprovechar Hay que aprovechar Y cantar algunos temitos Con duro, fuego Queda Cevitas queda Ahí está Que buena canción Empezamos a bailar Saludos desde Pisco Dice Ahí está Ahí está Con las cervecitas Sí, pero ¿Sale? No sale Sí sale, ¿no? Ya está Dice Hola, llamuco Saludos Para la familia Advincula Peruanuco Dicen Ahí está Los advincula Los que sacan cojo Ahí está Los que dejan cojo Los que dejan cojo Como Sheila Roja Saludos para Pinesita Elídez de Chiclayo Saludos también Para un gran amigo Promotor de grandes eventos Para John Leiva Ahí está De parte de Piero Cisneros Desde Italia Con cariño Claro Dice Chamuco Más conocido Como el famoso Berraco del Arpa Eso Eso sí Dice Hola amiga Chinita Saludos desde Pisco ¿Por qué crees Que Daili Ha regresado Dice No se vayan Están cantando Pero compártanme Compártanme Vamos a cambiar de nota Y hacemos Otra Tema Más vacanza Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Saludos desde Cusco Para la gente de Cusco También Hola Guambrilla Esta es hermosa Ahí está Para la gente de la selva Ahí está Hola ñañitas Hola ñañitos Para mi gran amigo También Jaime Carrasco Allá en Buenavista Estudio Radio 1 Y para la Malaí También con cariño Ahí está Malaí también Uno de los grandes Para la niña Que tiene la hermosa voz ¿No? Ahí está Ahí está Dice Saludos para todas Las familias Poma Por Lirca y Huancavelica Ahí está Lirca y Huancavelica Están más adultas Daili Dice No ya Ahora sí Ahora sí Dice Saludos para la gente De turismo y aventurero Por Lima Por Lima Por Lima Churín Ahí está Dice una vueltita Dice Hola Liria Estás hermosa Dice bendiciones Para Yulinho Valverde También con mucho cariño A ver Saludos para la gente De Guacha También con mucho cariño A ver Saludos para la gente De la ciudad Blanca Para Arequipa Dice Bonita dupla Para Paul Saavedra Excelente transmisión Y Daili Yamu Colomás Como arreglo Nuestra música Polclórica Primero lo nuestro Claro Primero lo nuestro Y después De nuestro Chicos Para Benito Estrada Dice Saludos amiga Para Esther Trujillo De Italia Dice Con mucho cariño Para la gente De Italia También con mucho cariño Esther Belgares Repórtate Está durmiendo Está durmiendo Ahí Mucho ha trabajado Con su 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 Orlando Malvas Ahí creo que está Ahí Ay Siempre Se ha Mensajeado En la tarde Después Saludos para la gente Linda de San León Puente Chao Dice Vamos a hacer Este Hasta aquí Cáncer y Amor Cáncer y Amor Cualquiera Los dos También Ya Ya Vamos Vamos Perotos Y ahora Ya Vamos 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 con Cáncer Vamos con la canción Que empecé Pues Cáncer y Amor Ahí está Ahí está Ahí vamos Chicos Me estaba muriendo En la cama De un hospital Chicos Porque me dio Covid Casi me he muerto Para la gente Linda de Cañete Allá por Mala Y seguimos Seguimos Cáncer y Amor Cáncer y Amor Porque hoy Porque hoy Descubrí Que tú me engañabas Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Porque hoy Descubrí Que tú me engañabas Vete con ella Vete ya Que cosa Quieres aquí Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay más Nada que hablar Vete con ella Vete ya Que cosa Quieres aquí Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay más Nada que hablar Vero Cisneros Dicen mentira Nunca te voy a engañar Para Rubén Quispe Para Ilda Roca A los tiempos La iris Salúdete Huancayo Dicen Para ti Huancayo Vamos a ir Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Descubrí Que tú me engañabas Recién se da cuenta Hasta aquí Hasta aquí Hasta hoy Llegó este amor Porque hoy Descubrí Que tú me engañabas Vete con ella Vete ya Que cosa Quieres aquí Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay más Nada que hablar Vete con ella Vete ya Que cosa Quieres aquí Todo acabó Entre tú y yo Ya no hay más Nada que hablar Al fin ya libre Soy solterita Que ya Se acabaron Los tormentos De mi noble corazón ¿Por qué sufre? Dice Para la gente En Bucalpa A ver Se dice Mira mejor me voy No me saludan Dice Salud para Vientucha De Juan De Juan ¿No? Ah valiosa es No sabía que era Vanidosa ¿Recién te das cuenta? ¡Firencio! ¡Vilche! Dice Yomuco ¿Por qué está serio? Dice Que en esta época Yomuco Está serio Porque Tus amores No hay ninguno de sus amores No hay ninguno de sus amores Se han corrido No han traído Desde la otra La otra cantante Que era pues No ha venido No se han corrido todos Igual se han corrido Ya ha llegado Y ya se corrieron Y ya se corrieron Ya se corrieron Ya se corrieron Ya se corrieron Varia ola original ya Cervezas quiero tomar chicos Hola Chinita eres muy hermosa Ahí está para Marcelino Con mucho cariño Ahí está No se han corrido No se han corrido ya están tus amores Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora sé por lo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora sé por lo de mi corazón Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te vi Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te vi Muchos amores lo encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores lo encontrarás Pero todo será por interés La bella muco toda va a ser por interés nomás Un saludo para San Vicente Cañete Flor de Obros Repórtate Ahí está su amor Tengo flor de Obros De ahí Alicia lo batón se corrió Se corrió Un par de cervezas quiero tomar Para olvidarme de tu mal amor Para olvidarme de tu mal amor Me hizo tantas promesas de amor Y ahora sé por lo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor Y ahora sé por lo de mi corazón Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te vi Por donde vayas no callarás Un amor sincero como te vi Muchos amores lo encontrarás Pero todo será por interés Muchos amores lo encontrarás Pero todo será por interés No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz No quiero seguir sufriendo por él Quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando lo lograré Y con el tiempo seré feliz A ver, dice Hola, amor, Ailín Estás preciosa Y dice Y dice Guape Uy, dice No, Perú Un chapote Cariño, dice Cariño mío Dice Corazón de otro Pero corazón roto Ahí está Gracias, Ailín Chicos, a lo que pasa Muchos saludos Debe para el Sergio Bueno, agradecer a nuestro amigo Piero Cisneros Bueno, llegamos a parte final Creo que ya es muy oscuro Y acá Va a venir el cucu Y nos va a comer Va a venir el cucu Y nos va a comer a los dos Como somos un poco Cariño, chiquitos Nomás rapidito Nos comen Cuídense mucho Todos los amigos Pancho Casimir Recién cuando todo está terminado Ya aparece Ya se conectó recién Ya mira la transmisión Desde su casita Todo tu saludos Va en todas las transmisiones Pancho Casimir Es mi cumpa También es padrino De Daylí Trujillo Ahí está Muchos padrinos Tiene ya Daylí Claro Pero el más grande padrino De Daylí Trujillo Es Piero Cisneros El único chicos El único Bueno Hasta mañana Hasta mañana Hasta la próxima transmisión Ay, ay, ay